Gracias. Dejo un momento en este, un casuoso en la oración, para vivir la Papa, para que vi corregir en estas veces, especialmente para vivir la parco, cuanto hoy, para vivir el caritario, el Padre Carlos, el casuoso es un Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo.